Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Durante mucho tiempo los fans de Dragon Ball Z han dicho que hacer una película live action de Dragon Ball es imposible porque se vería ridícula, sin embargo en este video te enseñaré muchas imágenes de como sería una película real de Dragon Ball Z que te demostrarán lo contrario, sin más veamos las imágenes. Dragon Ball Z 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 Dragon Ball Z